La producción europea del pintor mexicano Diego Rivera... ...se expone a partir de hoy en Sevilla... ...en una muestra inédita... ...que repasa sus obras de temática cubista. Treinta pinturas componen... ...la exposición Diego Rivera cubista... ...que recoge parte de los cuadros... ...que el artista realizó... ...durante su estancia en Europa... ...siendo España, el país donde comenzó... ...su andadura en la vanguardia. El profesor y comisario de la muestra... ...Luis Martín Lozano... ...explica la importancia del paso de Rivera por España. España fue muy significativo para Rivera... ...en el ámbito de lo moral... ...¿por qué? ...porque le dio un sentido de arraigo en Europa... ...que evidentemente le costó mucho más trabajo en Francia... ...y sin embargo al mismo tiempo le hizo darse cuenta... ...de que el mundo era mucho más complejo y rico... ...que lo que había podido vivir en su estancia mexicana. En la colección se incluye el cuadro La Casona de Vizcaya... ...obra que el mexicano quiso exponer en Sevilla... ...y que tras serle denegada su propuesta... ...la expuso en Zaragoza, donde ganó un premio. Dentro del arte de vanguardia europeo... ...el marido de Frida Kahlo... ...se convirtió en un gran pintor cubista... ...aunque practicó el puntillismo... ...el futurismo o la vanguardia neoclásica. ...el marido de Frida Kahlo...